Seguimos esta gala de premiación, la estamos pasando maravilloso y así como hay humoristas que hacen varios oficios, el que viene a continuación, mientras hace oficios varios, también hace humor. Por eso le otorgamos esta noche el premio para el que barrió con todo. Ovidio. Carlos Andrés Mejía. Muchas gracias. A mí el director me dijo, ¿Tienes 30 segundos nomás? Yo creo que uno no debe preparar lo que va a decir, sino lo que le nace en el momento. Muchas gracias a mis compañeros que son los encargados de tejer esta gran colcha del humor que cobija Colombia. ¡Ay, soy tan lindo, man! Esto se lo quiero dedicar al amor de mi vida, a una mujer que casi se me va en diciembre. ¡Ah, muchas gracias! Y que un día, un día en el suroeste antioqueño en un municipio que se llama Ciudad Bolívar, Antioquia, que yo soy de allá, sentados en un sofá, veíamos a dos felices y me decía, ¡Ay, mijo, tan bueno que alguien de Bolívar estuviera en la televisión! Y yo le dije, ¡Mamá, yo algún día voy a estar por allá! ¡Mamá, te amo! Para ti, mi muñeca. Gracias. ¿Qué, mi doctor? Sí, buenas. Cuéntame, ¿en qué puedo servir? ¿Qué vengo a hacer de una consultica que me molesta? No, pues a mí me molestan muchas cosas. Yo estoy como usted a su edad, se me ve cayendo el sistema. Pero dígame, ¿qué necesito? Es que, mire usted, doctor, yo vengo aquí a la consulta y usted me cobra siempre dos mil quinientos pesos y no me permite sino hacerle dos preguntas. ¿No cree, doctor, que eso es muy caro? Sí, tal vez usted tenga toda la razón. Pero continuemos. ¿Cuál es la segunda pregunta de hoy? ¡Gracias!